Hola mis queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal Magazines Wolves. Hoy mis noticias son sobre Bar y Yamur. Antes de hablar sobre las últimas noticias que encontré para ti, te agradecería mucho que dejaras un comentario y te suscribieras a mi canal. Significaría muchísimo para mí. Puedes apoyarme de esta manera. Ahora podemos empezar. En un emotivo giro de los acontecimientos que ha dejado a todos conmovidos, Bar Baktas, el carismático actor turco, fue visto en el hospital esperando a Yamur Yuxel, la joven actriz con quien se le ha relacionado sentimentalmente en los últimos meses. Las cámaras captaron el momento en que Bar, visiblemente emocionado, se acercó a Yamur y, con una sonrisa llena de alivio y calidez, pronunció las palabras, sabía que vendrías, Gelezein y Billy Jordum. Este gesto ha generado una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales y medios de comunicación, consolidando aún más la conexión entre ambos. El momento que capturó corazones. El incidente tuvo lugar en un prestigioso hospital privado de Estambul, donde Bar había estado esperando durante horas. Según testigos, el actor parecía tranquilo pero ansioso, mirando constantemente hacia la entrada principal como si estuviera esperando a alguien especial. Cuando finalmente vio a Yamur llegar, su rostro se iluminó de inmediato. Yamur, por su parte, llegó con un aire de preocupación pero también de determinación. Vestida de manera sencilla, sin maquillaje y visiblemente afectada por la situación, se dirigió directamente hacia Bar, quien la recibió con un cálido abrazo. Las palabras de Bar, Gelezein y Billy Jordum, parecieron aliviar la tensión del momento, dejando claro que su conexión va más allá de los rumores y las apariencias. ¿Por qué estaban en el hospital? Aunque ni Bar ni Yamur han dado declaraciones oficiales sobre la razón de su encuentro en el hospital, los medios han comenzado a especular. Algunas fuentes sugieren que un familiar cercano de Yamur podría haber estado hospitalizado, mientras que otros apuntan a que Bar estaba allí por motivos personales y Yamur acudió para apoyarlo. Lo que sí es evidente es que este encuentro fue significativo para ambos. La expresión en sus rostros y el lenguaje corporal hablaban de una relación profunda basada en la confianza y el apoyo mutuo. Reacciones del público. Las imágenes del encuentro rápidamente se hicieron viral en las redes sociales, generando una ola de comentarios y teorías por parte de los fanáticos. El Astay Almohadilla Gelezein y Billy Jordum se convirtió en tendencia en Turquía en cuestión de horas, con miles de usuarios compartiendo sus opiniones y emociones. Esto no es solo una amistad, es algo más profundo comentó un usuario en Twitter. El hecho de que Bar estuviera allí esperándola muestra lo mucho que le importa. Otros, sin embargo, se mostraron más escépticos. Puede que sea un gesto bonito, pero también podrían estar utilizando este momento para atraer más atención mediática escribió un crítico en Instagram. La conexión entre Bar y Yamur. Este no es el primer gesto significativo que vemos entre Bar Bactas y Yamur Yuxel. En las últimas semanas, la relación entre ambos ha sido objeto de numerosos titulares, desde cenas privadas hasta escapadas románticas. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una relación sentimental, sus acciones parecen hablar más fuerte que las palabras. Fuentes cercanas a ambos han descrito su relación como intensa y auténtica. Bar, conocido por su carácter reservado y su enfoque en mantener su vida privada lejos de los reflectores, parece haber encontrado en Yamur a alguien con quien puede compartir sus momentos más vulnerables. Por su parte, Yamur, quien ha estado lidiando con la presión de su ascendente carrera, ha encontrado en Bar un apoyo inquebrantable. Él siempre está ahí para ella comentó un amigo cercano de la actriz. Este gesto en el hospital no es una excepción, sino una confirmación de lo que todos ya sabíamos, tienen una conexión especial. El significado de sabía que vendrías. La frase G. Lezein y Billy Jordum ha resonado profundamente entre los fanáticos y seguidores de la pareja. Para muchos, estas palabras representan no sólo la confianza que Bar tiene en Yamur, sino también su fe en la relación que ambos comparten. En una industria donde las relaciones a menudo son efímeras y superficiales, este gesto ha sido interpretado como una muestra de autenticidad y compromiso. ¿Qué sigue para ellos? Aunque aún no sabemos qué depara el futuro para Bar y Yamur, una cosa está clara, su relación continúa capturando la atención y los corazones de todos. Ya sea como amigos cercanos o como algo más, su conexión parece ir más allá de lo superficial, y momentos como este en el hospital lo demuestran. El público, por supuesto, estará esperando ansiosamente los próximos capítulos de esta historia que parece sacada de un drama romántico. Mientras tanto, las palabras de Bar seguirán resonando como un eco de confianza y amor, G. Lezein y Billy Jordum. Bar Bactas y Yamur Yuxel, una historia que sigue sorprendiendo. La relación entre Bar Bactas y Yamur Yuxel, aunque no oficialmente confirmada, continúa dando de qué hablar. Este encuentro en el hospital, marcado por las palabras G. Lezein y Billy Jordum, sabía que vendrías, ha añadido una nueva capa de emoción y misterio a su historia compartida. Pero, ¿qué hay detrás de estas palabras? ¿Qué significan realmente para esta pareja que, sin necesidad de declaraciones públicas, parece estar construyendo algo muy especial? El contexto detrás del encuentro. Si bien no se ha revelado la razón exacta de la visita al hospital, los medios han comenzado a reconstruir el posible contexto. Según informantes anónimos, Bar habría recibido una llamada que le hizo acudir de inmediato al hospital, mientras que Yamur, al enterarse de la situación, no dudó en ir tan bien. Este detalle ha llevado a especular que, sea cual sea el motivo, ambos están profundamente comprometidos el uno con el otro, mostrando un nivel de apoyo emocional que trasciende las expectativas. Bar no es el tipo de persona que muestra sus emociones fácilmente explicó una fuente cercana al actor. El hecho de que haya esperado en el hospital, durante horas, hasta la llegada de Yamur, dice mucho sobre lo que ella significa para él. Estas no son acciones de alguien que simplemente está haciendo un gesto simbólico, esto es real. Por su parte, Yamur llegó al hospital con un aire de urgencia, demostrando que, sin importar lo que esté sucediendo en su propia vida profesional, Bar ocupa un lugar importante en sus prioridades. El significado cultural del gesto. En la cultura turca, esperar a alguien, especialmente en un momento de necesidad, lleva un simbolismo profundo. Es una muestra de lealtad, compromiso y, sobre todo, una señal de que la otra persona no está sola, independientemente de las circunstancias. Las palabras sabía que vendría son más que un simple comentario, reflejan confianza y fe en el otro, un nivel de conexión emocional que rara vez se ve en relaciones públicas de alto perfil. Este tipo de gestos también tienen un impacto significativo en cómo el público percibe a las celebridades. Mientras muchas relaciones en el mundo del espectáculo están marcadas por el escándalo o la superficialidad, la conexión entre Bar y Yamur parece estar construida sobre una base sólida de confianza y respeto mutuo. Reacciones de los fans, entre amor y especulación. Desde que se hizo público el encuentro en el hospital, las redes sociales han estado inundadas de comentarios y teorías. Algunos fans han expresado su admiración por la relación entre ambos, calificándola como auténtica y un ejemplo de amor verdadero. Bar y Yamur nos están mostrando que, incluso en el mundo de las celebridades, todavía hay espacio para relaciones sinceras comentó un afán en Instagram. Otros, sin embargo, han optado por un enfoque más escéptico, sugiriendo que el momento podría haber sido calculado para atraer atención mediática. Todo esto parece demasiado perfecto escribió un crítico en Twitter. Un gesto tan significativo justo frente a los paparazzi. No puedo evitar preguntarme si esto fue planeado. Muchas gracias por estar aquí y escuchar mis últimas noticias. Espero que hayas disfrutado este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mis queridos seguidores.